Música Me falta algo que me motive Es que me voy a meter Pónmelo Dailito que tú eres de los míos No el traidor de Eduardo Y eso que no doy el tipo De hincha rapado y violento Pero que gane mi equipo Para entender lo que pasa Hay que haber llorado Y ahora le explico por qué hago esto No, pero las trofas que pusiste antes Viva Maldés Yo el pasado Miércoles fue partido Creo que sí, no el martes De una peña ultra Matidistas ellos Tocándome en mi casa A las once y pico de la noche Están denunciados Son unos caballeros Lo que noto señor Vargas Es que usted futbolísticamente Es un hombre de pantalón gris No, pues hoy es negro Con rayas mafiosas No, lo digo porque le va bien Le va bien cualquier chaqueta Mientras no sea blanca No, me está llamando usted A mí, tomes más Ah, me está llamando O Bárcena Futbolísticamente ¿Dónde está la trofa ahí o qué? Viva mi Atlético Los colores rojo y blanco Van con mi forma de ser Bueno, en fin Voy a decir una cosa muy breve Mira Esto me motiva De manera de subir Y bajar de las nubes Que viva mi Atlético De Madrid Esto va dedicado a la peña de los ultras De manera de viajar A la gloria gritando Que viva mi Atlético De Madrid Ahora me pones el vídeo de Brian Para que después Mi compañero En el tiempo que nos queda Ya poquito Pero si alguien quiere llamar Mira, Ventolín Ventolín es un personaje Aeroportuario A mi hija Lo peor que le puede pasar Que se quede parada Que no le paga un duro Pero tiene un padre y una madre Que no le va a faltar de nada Tú, sin embargo Aparte de Más cornamenta Que la corrida de Pereira Que va a ver De Padilla De Padilla, perdón Es que A Sevilla Mi amigo El señor del Torco Tiene más cuernos Además Los tuyos son de Natilla Ventolín De Danone Tú acabarás en un centro Porque claro El bicarbonato En grandes cantidades Pues te come la flora intestinal Y a ti más Que se te tira el coco Pues claro Te disparatas Así que cállate ya Porque es que no quiero Ni hacerte daño Pero a mi hija No me la toque Ni se te ocurra Al padre Todo y más Pero a mi hija No me la toque En fin Buenas noches Segundo Pon el video de Brian Si lo tenemos Porque claro Voy a decir Hay la foto De la última tecnología Del hospital De la Candelaria Última Yo no sabía Que la sanidad Aquí estaba tan bien Tengo que reconocerlo Vamos compañeros de arriba El madridista Y el catalufo Menos mal que tengo Un compañero arriba Porque el otro Madridista En fin Les voy a hablar De lo que busca En el video Este es Brian ¿No? Desde aquí felicitar A mis amigas Las canarias Que lo fueron a ver Esta semana Sin querer salir En prensa Sin nada Yo soy muy amigo De ella De ganar Este niño Ustedes saben Que la ley de dependencia Esa famosa Que nos vendieron No está valorado ¿Qué les parece? Está pendiente De la valoración Todavía Es más De aquí Mi máximo Mi máximo Agradecimiento Al personal De servicios sociales Del hospital ¿Por qué? Porque lo que les voy a contar Les va a parecer inaudito Es así Ya que tiene el niño Se la regaló Un empresario De Murcia Y ese empresario De Murcia Que ahora no puede colaborar Porque le va mal Le pagó también Una operación Que gracias a Dios La vida La calidad de vida De esta criatura Ha mejorado brutalmente Una operación De unos técnicos De unos médicos rusos Se desplazó a la península Y lo operaron Una operación Que costeó Este empresario Murciano Viva la solidaridad Del pueblo canario Aquí no ha habido perras Y estos pelotazos De Tomás Y de Pepe No vale Ahí estamos peleando Todavía por la silla De mucha gente Algunos se han olvidado Y algunos se lo han querido Salir en la foto Pero es más La doctora que lo lleva Desaconsejaba la operación Y como Los padres Con criterio Y asesorados Por un equipo De prestigio Repito Cirujanos Rusos Pues Fueron y le hicieron La operación Al niño Que ha mejorado Su calidad de vida De una manera brutal Pues la doctora Sabe Dios Por qué Y yo quiero pensar Que por ego Está cabreada Y le da ahora Para el niño Para seis meses Rehabilitación En piscina Etcétera Yo ahí me quiero Quedar Lo único Si quieren ingresar Ingresen Para ayudar A esta criatura Si quieren Yo esperaba Que aquí Cuatro empresarios Pagaran los siete mil euros Que vale la silla De la criatura Donde va incluida La grúa Para poder Si no Yo no me muero Sin conseguirle La silla A la criatura Pero así está Nuestra sanidad La prepotencia La doctora Usted no me dice caso Pues ahora la puteo Y desde aquí Repito Mi felicitación Al equipo De servicios sociales Del hospital Universitario Del canario Y se está Y alguna prepotente Doctora Ella se está metiendo En un berenjenal Porque hay muchas Comisionistas De ortopedia Etcétera 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 Donde se mueve Un pastizal Increíble Y ahora si tienes La foto De la última Tecnología De nuestra Recién Que duraron Las obras Cuánto duraron Las obras Del hospital De la candelaria Las tenemos Toda la vida Llevan obra Las candelarias Llevan toda la vida En obra Tenemos la foto Miren Eso es el hall Un cubo Para las goteras Y aprovecho Ahora Ya que hablamos De techo Para decir Donde está La responsabilidad Del intercambiador Que se cayó El techo Y no hubo muertes Por la hora Que fue Y otra Enseña el techo Ese es el techo Miren como está Una millonada Una millonada Que costó Esa obra Y cuánto Hace esa obra Ya se acabó No Yo no sé Si se acabó Pero nueva Si Por eso Como está eso Dentro de cuánto Depende De que plan Le cogiera Pues vale Si me cogió El plan B El plan B Bueno Pues yo ya he terminado Ustedes si quieren llamar Llaman Y mis compañeros Que saquen Endesa Don Pedro El recibo De la luz Me mandan Un recibo Con carácter retroactivo De una picada De 150 euros Con una carta Diciendo Usted es gilipollas El gobierno Lo vendió Y yo le cobro Lo que me da la gana A partir de la hora Y Don Pedro Tiene algo De unos contadores Esto es Y nos callamos Y como pagamos La luz Yo tengo velas Encendidas En mi casa De la vida De candelaria Y después Yo les apuesto Que cuando termine Este gobierno Algunos de ellos Irán derivados A las empresas eléctricas Cobrando un pastizal Y si es que ha bajado Un 8% La facturación Pues no va a bajar Y como si va Con estos precios Porque todo el mundo Con velas La maga Habla de elefante Como no me acuerdo Como se llamaba De la maga Y el elefante Bueno Don Pedro Bueno señoras y señores Yo creo que esto De la luz No va Creo que no va a poder Ser esta semana Esto tenemos que seguir Adelante Varias semanas Está ocurriendo En este país Algo que Ya empieza a ser Preocupante Todo el mundo Se preocupa Por lo que está Ocurriendo Por las viviendas Desáuxes Etcétera Que es muy importante Pero esto de la luz Ya es que la gente Una gran mayoría Tampoco puede pagar Se venían pagando Recibos De eso lo saben Todos ustedes De 40 a 50 euros Y ya prácticamente Son recibos De ciento y pico de euros Con un sueldo pequeño Como los que hay 150 euros 150 euros Pues yo en mi casa Más o menos Igual Eso es insoportable Y hay mucha gente Que empieza a hacer Recolecta Y a rebañar Hasta buscando Las antiguas pesetas Para pagar los recibos Yo de aquí Mañana me voy a comprar Un hornillo Con todos los mismos Eléctricos Yo llamo la atención A un señor ingeniero Que era de la Dorotava Que entendía mucho de esto A ver si se pueden Poner en contacto Con don Jorge Con el programa Para que nos preste Una ayuda Porque yo creo Que el gobierno de Canarias Aquí no está haciendo nada De todas formas Les adelanto Tomen nota Hay una página En internet Que se llama www.estafaluz.com Ahí pueden ustedes Empezar a ver Porque tenemos que salir Tenemos que protestar Ante esto Y yo voy a protestar más Porque creo que O sea Se están cambiando Todos los contadores Se están pasando De los contadores normales Que ustedes vieron Una vez aquí también A estos contadores digitales Mi pregunta es la siguiente Yo no estoy diciendo Ni acusando a nadie De que esos contadores Estén mal O estén bien Yo lo único que digo Que nuestra consejería De industria Nuestro gobierno autónomo Que fue puesto Para estar cerca Del ciudadano Mi pregunta es la siguiente ¿Están controlando Esos contadores? ¿O están dejando A libre albedrío De que nosotros Los ciudadanos Nos estén colocando Contadores Que a lo mejor Nos cobran más O a lo mejor Nos cobran menos? Yo he intentado Hablar con la consejería Industria Que tanto se preocupa En ponerle pega Al que va a montar Un negocio Que va a montar Un bar Que va a montar Una antena Son todos Pegas para el ciudadano ¿Se está controlando esto? Señores de la consejería Industria Señores de la consejería Industria Se están controlando Las INTV De la forma Que se tratan A nuestro pueblo Yo creo Señor presidente Del gobierno De Canarias Y señor consejero Industria Preocúpese Todo esto Porque lo que no hay Derecho Es que los recibos Han subido La luz Claro que ha subido Pero el chiquito Subidón Nos ha tocado Amigo Chiquito subidón Es que no solamente En mi casa Sino en la de Don Jorge Sino en la casa De todos ustedes Yo espero que Don Jorge En el próximo programa Sigamos con esto Y nos ayuden Y nos ayuden Todas las personas Porque esto tenemos Que esto Esto no se puede quedar así Porque el pueblo No puede pagar los mensajes Bueno Yo tengo claro No era lo que iba a hablar Por los teléfonos Para si alguien Si quiere poner Creo que Efectivamente Las tarifas No han subido Es una orden estatal Tenemos un ministro De industria Que nos prometió Que nos iba a bajar Se hizo un cálculo Y dimos por hecho Que a junio De este año 2013 Se dispararía Las facturas Pues se ha adelantado Muchísimo Antes de junio Y desde luego Que hay un ministro Que Pero el ministro Nos dijo Y nos perjuró Que no iba a pasar Responsabilidad del ministro Segunda parte Con lo de Bárcenas Nada que decir Excepto La poca Y ahora me voy a poner Como Vargas Mirando para la cámara La poca vergüenza Que tiene Este gobierno Que resulta Que ha llegado A triplicar La presión fiscal Sobre todo Los ciudadanos españoles A 2012 Casi tres veces Nos suben el RPF Nos descuentan los salarios Nos bajan todo Y tiene la poca vergüenza Este partido Que nos está gobernando Que es un partido Aunque Torco Me dice Que no es lo mismo El partido Que el gobierno Este gobierno Donde su tesorero Se lleva Dice que 38 millones Hasta el momento Que sepamos No sabemos Cuál Calculan más de 100 Donde La excusa que tienen ahora Es que todos tenemos sobre Mire señores Todos no tenemos sobre Eso es lo primero Y porque Si alguien los tuvo Que los denuncie Que me asusta la fiscalía Segunda cosa Es de poca vergüenza Que a todos los ciudadanos De a pie Nos están estrujando Quitando La ley de dependencia ¿Cómo le van a valorar A Brian? Se han quitado La ley de dependencia A Barca Pero con los años Que tienen niños No se merecía Se merecía Hace años Se la merecía ¿Quién tenía que haber Esa valoración En el momento Que Brian debió De ser valorado En esta comunidad Gobernaba Coalición Canaria PP A mí me da lo mismo Que en gobierno A mí también Exactamente igual Brian se merece Una silla Y no quiero hablar de pasado Espero que tenga La silla Brian Pero lo que no es justo Es que hayan quitado La ley de dependencia A costa de quién A costa de quién No tenemos Que es quien la usamos Que los salarios No los hayan quitado Como les ha dado la gana A costa de quién De quién no tenemos De que la ministra De empleo No esté Mandando un inspector La ministra De desempleo Bueno de desempleo De descolocar Una inspección A Génova Que es donde está el PP Porque cómo es posible Que tú tengas Un trabajador Al corriente De las cotizaciones A la seguridad social Que no trabaja En tu empresa Eso le ocurre A cualquier empresario En esto De esta comunidad Y de este pueblo Y le cerramos la empresa Pero no A los señores del PP No Urbis 700 millones de euros Pero es que todavía Es más grave De deuda con la seguridad social Y no tiene ningún activo Esperen un momento No tiene ningún activo Que pueden embargar Pero Vargas Y hablando de cornamenta Creo que eran 70 millones de euros Que le dan O 700 Pero yo creo que 700 Es demasiado Vi la noticia en el país A la fiesta del toro español Señores No lo quitan de sanidad De educación Y se lo dan a la fiesta del toro El que quiera toro Que se lo pague Pero que queremos la sanidad Porque la necesitamos El que quiera hacer cine Que se lo pague también También Vale Bien Pero lo que no es justo Y no es de recibo Es que en este momento Se está gobernando Para quien tiene mucho Se llama el sistema financiero Se llama la banca Se llama los millonarios Pero no para las personas Pero anteriormente fue igual Esto es una herencia también Lo que pasa es que No te equivoques Vargas Aquí entró Zapatero Con un millón 780 y pico mil Desempleados Y lo soltó Con cuatro millones 700 mil En ocho años Subió dos millones y medio Y en un año El señor Rajoy Vamos por millones y medio Y cada día A mi me gusta hacer Millón y medio Vamos a ver quien nos llama Hola buenas noches Buenas noches Dígame usted caballero Vamos a ver Yo quería Dar un saludo a todos Muchas gracias Pero principalmente Me diría a don Pedro Que me aclare Lo de los contadores De la luz Que lo acabo de oír Que no soy No había leído eso En ningún periódico hoy Que es lo que pasa Con los contadores Lo que se oye aquí No se ve en ningún sitio No No es No salen los periódicos Pero si se han comentado Muchas tertulias El problema es que Se están cambiando los contadores El contador normal Al contador digital Y mi pregunta es la siguiente Le pongo un ejemplo Para que se entiende Antes usted me iba a poner el agua Y usted compraba el contador Y lo llevaba Es que yo compré Mi contador de luz Sí pues Y la caja y todo No es que ahora A mí me quitaron uno normal Y me pusieron uno digital Y después Cuando se marcharon No yo tengo de toda la vida Sí pues Yo no sé dónde vive usted Ni lo diga Y entonces ¿Ellos qué van a hacer? Ahora lo están quitando todo Y poner el que a ellos Le da la gana Sí señor Exactamente A breve Y eso por qué Porque asalto Usted no había asalto Y eso legal ¿Eh? Eso legal Hay que Aquí esto Las empresas de agua y luz Todo es legal Ahora Es que no podemos Entrar en debate Con los televidentes Si ustedes quieren hablar Ustedes eligen Muchas gracias caballero Bueno Los televidentes Que se expresen Pero si entramos en debate Con los televidentes Después no hay programa Allá aman Responen su Pero como tú quieras ¿Quién tenía algo Que decir por ahí? Yo tenía que decir dos cosas Primero Los contadores nuevos Que vienen Es pérdida de empleo Porque van a leer En las centrales Y no hace falta Que vaya la persona por allí Punto Política de empleo Política de empleo A Dora le tenía que decir una cosa O sea yo a Dora le tenía que decir una cosa Es la ministra de desempleo Por una sola razón Porque no encontró Nunca empleo para ella ¿Cómo va a buscar para el resto? También Ahí está No señora No ha trabajado Si queremos hablar Hola buenas noches Buenas noches Si está ahí Manifiestese Se cortó Se cortó No pasa nada A ver si era la ministra Hice el favor Yo quisiera cambiar de tercio Que años está hoy taurino Y venir A la comunidad autónoma Vete a ver al Ventolín Que eso entiende de cuerno En el aeropuerto Que te cambia Igual le dará algo Para la fiesta Estamos discutiendo Un tema importante En estos momentos Y me parece una tomadura De pelo El Partido Popular Y es el tema del REF El régimen económico fiscal Canario Señores del Partido Popular Es esencial Para esta economía Es esencial Para el desarrollo De esta comunidad autónoma Y de las siete isla Y no se puede Votar una cosa En Canarias Y cambiar el voto En Madrid Claro Es una vergüenza Y los diputados Del Partido Popular Deberían de aprender De los socialistas catalanes Defender primero Los intereses de Canarias Antes que los intereses De la tierra Porque es gravísimo Por ejemplo Carmen Chacosa Da un tiro En la sien A mí Hola Buenas noches Buenas noches A todos Muy buenas noches Señora Mi pregunta Es la siguiente Para que te pongas Un contador de luz Primero necesitas Una licencia De habitabilidad ¿No? Sí Sí, sí, sí O eso cambió ya Entre tantas cosas Entre tantas cosas Que pides Sí Ajá Bueno Pues entonces El tema es que Nosotros somos Una organización Y todos tenemos Contadores de luz Sí Sin licencia De habitabilidad Y a mí me llega La luz De 120 euros Y a veces más Todos los meses Y en mi casa Solamente somos dos Y casi nunca Estamos en la casa Bueno pues Dejaran las luces Encendidas Es un robo Hombre Que es un robo Que hay que decirlo No hay que tener miedo Hombre Es porque Es porque Los gobiernos Este y el otro Se han vendido Las eléctricas Vendieron la energía Y es donde tienen En el echadero Algunos ministros Eso es lo que hay Y le permiten Todo Muchas gracias señora Vamos Quieren que Estaba hablando Lo que dice Lo que tenemos Si usted lo permite Mantener Esta llama Encendida Durante varias semanas Porque el problema Para que no corten la luz El problema El problema es que En un par de meses Sua gran cantidad De gente en cola Porque no Un recibo Lo dice la señora Cien típicos euros Vamos a ver A mi me acaba De llegar una noticia Yo la digo Es de una persona Muy informada Me dice que la culpa Según los estudios Realizados De los No sé Ni quién es El arquitecto La responsabilidad Por lo visto Apunta al arquitecto Del Del intercambiador Pero era muy amigo Del nombre que lleva El auditorio de Tenerife 14.000 millones Mal empleados Y en la gloria Estés Pero mi niño Si a ti te ponen Una auditoria Y al otro Una avenida A mi me tendrán que poner El monumento de Franco Que lo cambien Y lo pongan El monumento A los gilipollas Yo que soy yo Si hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Jorge Buenas noches Del Torco Pedro Roberto Cecilio Y doña Dora Buenas noches Muy buenas noches Mira Con todo lo que está pasando Lo de San Juan de la Rambla Simplemente pasa palabra Ya han dicho de todo Hay una cosa grave Que ha surgido En la brotada Vos Populi Un concejal Sí Un concejal Defraudó Supuestamente Como El señor del Torco Quiere que diga Presuntamente Presuntamente Defraudó A 120.000 euros Sí Presuntamente Cobrando Hay que decir Bien presuntamente Por si acaso Me pone una Presuntamente Defraudó 20.000 euros Cobrando el paro Y cobrando El sueldo Del ayuntamiento Y lo más asqueroso Es que Concejal de empleo Encima de chiste A mí De verdad Que me Me afectó Muchísimo Aquí en la brota Es una indignación Tremenda El pleno El otro día Alternativa Canaria Nacionalista Con pancartas Etcétera Con razón Yo creo que Lo que se tiene Que saber ahora Es si dimitió O lo mandaron A dimitir Porque a lo mejor Ni dimitió O sea Dimitir dimitió Pero me refiero Por voluntad de él O por exigencia De otro Espero que sea Por conciencia Que haya dimitido Porque de verdad Lamentable Don Jorge Muchas gracias Querido amigo Y lo último Don Jorge Acuérdese que Esto es Para cambiar Un poquito De una cosa De otra Usted Catalán Catalán Yo no Yo soy chicharrero Chicharrero Me refiero Del Barça Ahora del Atlético Madrid Usted no se acuerda Aunque sea Este otro tema Y no es muy importante No pasa nada Que hicieron Obras el año pasado En el Bernabéu Para que el Barça No jugara a la final Si señor Y como la juega Yo le digo Una cosa Si por casualidad Juegan en el Camp Nou No estamos en obra Que hagan en obra Ya hablé con Rosel Estamos en obra Y el señor Roberto Que no se enfade Que es una broma Que los madridistas De verdad Que con Roncero Eso es una vergüenza No eso no Para que nada Roberto no tiene que ver nada Buenas noches Gracias a ti Vamos con el Atlético Madrid Vamos a ver Un recadito pronto Aurelio Abreu Aurelio Abreu Es un tipo Que estaba extinguido Del Partido Socialista Dora Tápate los oídos No Aurelio Si yo me crezco ahora Porque soy soy blanco Soy un chaquetero Te montaste un número Con un zorrito Que había en el partido Que está implicado En la Teresita Ahí está Que te estés colocando Mira Lo de Buenavista Es Y tú más La esquela Se queda corta Has colocado Primos Sobrinos Amigos Nietos Cuñados Y demás familiares Tu mujer Que tenía una compañía De seguro Lleva todos los seguros De los coches Del ayuntamiento Y del ayuntamiento Hasta aquí llego Aurelio Y tú no le tomes el pelo A gente que está en el paro ¿Vale? Que están pringados Hasta aquí Si me va tomándole el pelo A la gente He dicho Díganlo Háblenlo Lo que quieran O que hayan para siempre Están calladitos Bueno No, no Como la afectada Como es de mi partido Que parece que la afectada Afecta soy yo Ahora estás afectada Porque está en tu partido 600 euros Por no votar Lo que yo diga Esto Yo era más libre Con Franco Coño Pero Jorge He dicho Que indistintamente Acabo de decir Me van a poner a parir Pero la verdad Ahí está la fiscalía El que la hace La paga Y si alguien tiene algo Que demandar Que lo denuncie Sea quien sea Como si es a mí Y no le gustan mis palabras Y como verás Está sentando cátedra Está dando ejemplos Ya usamos el presunto Como el Ahora voy con las casas El evidente de ahora Es verdad Ahí está la justicia No debemos de judicializar nada Pero acusar Por acusar tampoco Vamos a ver Pero si lo se rito Para los que no me oigan Y se gran Que estoy loco Y termino Yo Yo Que era antifranquista Que vivía en el régimen Era más libre antes Que ahora Ahora cualquier ratero Me indunde Y con el dinero público Me lleva al juzgado Y me arruina Llama aquí Para que me echen Díganme ustedes Si esto es democracia Si yo soy de un partido Y voto en contra Me multan O me expulsan Que coño democracia es Con una salvedad Con una salvedad Que las reglas del juego Están puestas antes No Porque el mandato No es representativo Ahí El acta de cada diputado Pero esa es otra cosa Esa es otra cosa Ese es uno de los temas Que hay que debatir Pero yo digo Que las reglas del juego Dentro del partido Son esas No Lo que pasa Que es el dogma de fe No Mire Para mí Hay un hecho determinante Y es que El diputado Ahora la libertad del voto Sea en la corte La obra no está entregada Ni que la entregue Y la obra no está entregada Ni que la entregue Como está Los diputados sean Del parlamento autonómico Del parlamento central Lo dice bien claro La constitución Y lo dice el reglamento De la cámara Dependen No dependen No están sujetos A mandato imperativo No están sujetos Es decir Un diputado puede votar Lo que él crea conveniente Porque se debe Se debe a sus electores El problema es que La disciplina de partido Les impone Les impone Y si no Están pidiendo los partidos El acta de diputado Oiga Para eso Le damos al señor Rajoy 168 votos Y al otro tal Y nos ahorramos Los sueldos Es que no podemos Sostener este sistema Y si no Recordamos aquello Que el que se mueva No sale en la foto El señor Guerra Y es lo que han hecho La señora Chacón Ha hecho un jueguito Que le ha salido mal No se equivocó Yo creo que se equivocó Para mantener A un tipo Que vaya a tocar un botón A levantar un dedo ¿No sobran? Ponemos siete portavoces Y ya está Entonces ¿Qué ha hecho? Y a los otros Ahora con un problema La unidad Es una tontería Solo han pedido El poder pronunciarse Y eso es democrático Ya de todas formas Hoy Ya han encontrado El vericueto legal Para poder empezar A denunciar Lo de las cortes Catalanas Yo solo he oído Mira Es que yo estoy alto Antes salíamos Y estábamos hablando Roberto, Pedro y yo De que antes Mire Yo veo programas Verdaderos lobbies De tendencia Y yo no me voy a meter Con eso Pero yo que he oído Defender a muerte Que una criatura De 16 años Puede ir a abortar Sin permiso paterno ¿Qué me van a vender después? Que si un niño de 17 años No puede hacer esto O lo otro Pero ¿Qué gilipolleces Estamos hablando? Que además necesita Permiso paterno Para vender su ciclomotor Sí señor Sí señor Por ahí iba Y para ir a abortar Para ir a abortar Donde se pueda jugar la vida No necesita permiso Una niña de 16 años O sea Todas estas gilipolleces Que fuimos vendiendo ¿Eh? Pues bueno La pederastia Aquí no lo hemos tomado Ya El mayor caso Por el que tiene Desde mi punto de vista Ahora ellos me dirán De mente Por el que el papa Se manda a mudar Es porque no puede Con la pederastia Que hay en la iglesia Y le metió mano Y otros intereses Es que hemos vivido En un cúmulo De hipocresía tremenda Vamos con las casas de Paulino Que tantas páginas De periódicos han cubierto La verdad La única verdad Y pura verdad Ni estoy de acuerdo con Paulino Ni me ha dado nunca un café Paulino y su señora Y sus hijos Vivían en un chalé enorme No más enorme Que algunos concejales No más enorme Pero enorme Entonces Hay una casa Que les gusta Al lado Donde vive un extranjero Que es en un acantilado Pero mucho más pequeña Que la que tiene Entonces Hipotezcan Rehipotezcan Su casa actual Y se van a vivir Con el sueldo de los dos Que con lo que hay por ahí Consejales Es lo más normal del mundo Y esto no es popular Ni de audiencia Y viven en esa casa Y tienen la otra al venta El que la quiera comprar El que está loco por venderla Pues se lo están comiendo Que quiera comprar El chalé ese Paulino Porque vaya No hay más No hay más detrás Y lo de los hijos Vamos a ver si ahora Van a investigar la casa De mi hija Los hijos trabajan Están preparados Y ya está Las manías son malas Las manías son malas Y bueno Y menos mal Que a mí me publican Todas las querellas Que las que tengo que pagar Porque si yo fuera a contar Las que tienen que pagar Otros cámpate Y después termino Hay un consejero Imputado Pringado Salió de los ayuntamientos Supuestamente No es nacionalista Pero supuestamente Gobierna con el partido Nacionalista de aquí Con Colesión Granada Mira Delgado Porque eres muy delgadito Te tengo escogido ¿Comisiones? ¿Para joder a las empresas aquí? No No Porque sale lo de Arona He dicho Y ahora abro a ustedes O callen para siempre A ver si hay alguna llamada más La pasamos Y que pasamos enseguida No fue la que peor Y yo también te quiero No Yo lo único que iba a decir Respecto a la casa Pero no me mandes un mitin Que puede ser de mi partido Si es tu partido Y un golpe No, no, no Que me da igual De la misma manera Que he dicho No, pero Yo tengo una cosa clara El que la hace Que la pague Y ya está Sea quien sea La persona Lo que importa Lo demás da igual Bajo que Paraguas se proteja Lo de Paulino Pero es que Paulino Antes de entrar en política Era maestro y funcionario Pero es que la señora Ángela Mena Antes de entrar en política Era maestra y funcionaria Tenían ya su salario No venían Y entrar en la política Y ahí sacaron todo Es que ellos ya venían Con sus salarios puestos Yo no estoy en política Pero tengo mi casa ¿Qué delito es? Que no va a pasar Que ellos entraran en política Y ahora descubran Los metros que tienen Pero como aquí lo popular Es dar leña Porque si lo da Si lo da San Bernardino Tenemos que ir todos detrás Pues no Se cuenta la verdad Y esa es la verdad Y que le coge Yo estoy esperando Las propiedades de México Con un poquito Con un poquito De suerte Paulino Y si se aplica la verdad Con el dinero del día Que le va a pagar En indemnizaciones Se queda con las dos casas A mí no me gusta Traraíble Sin embargo A mí me publican Todo Y yo si yo largar Vamos a decir Pues se queda No se las paga Y repito Con la guerra Que tiene Paulino Ahora en su partido Saldría todo Si tuviera pringue Vamos Le sacarían todo el pringue Ustedes no ven Lo de las atracciones Y el que mando Hoy en coalición canaria Es Fernando Clavijo De momento Pero ahí se ve Una contradicción Del partido nacionalista Unos dicen que no Y otros dicen que si Es decir Un sector de Tenerife Está a favor De las atracciones Mientras que Paulino Rivero Es un muchacho El riverismo Está en contra Pero los que están a favor Ponen tantas condiciones Que no se dan Y los bobos Creo que somos nosotros Porque le seguimos al juego Si hay que hacer Extracciones Se van a hacer Y si no hay petróleo No se va a hacer Y así de claro La extracción Es una vergüenza Si Portugal está haciendo A 150 metros De esos límites Señalados Ya no se sabe Por quien A 150 metros Están haciendo Extracciones Una compañía A través de Portuguesa Es que estamos Hablando Yo creo que esto Interesa desviar A 100 metros Del límite geográfico Con 150 metros Ah mire Espere un momento Vamos a ver Es que el lindero Es un poco así No perdemos tiempo En linderos de petróleo Que no vamos a comprar El Marta Vamos a ver Aquí hay una guerra Abierta Muy abierta En Colisión Canaria Y ahora se necesita Y es porque Un medio de comunicación Muy importante La tiene cogido O no cogida Ya ellos Con Paulino Rivero Y los demás No salían en la foto ¿Qué hacen? Se separan Porque creen que Sin el apoyo de ese medio No pueden ganar las elecciones Todo esto que yo les digo Es verdad Y si no que me muera En directo Y pienso llegar Al final del programa ¿Qué pasa? Aquí se caga Y hace otro Que son válidos Que yo Que eso es lícito Que es todo lo que quieran Pero coño ¿Quién ha alzado la voz Por el ataque Brutal A este grupo de empresas? ¿Qué político? Y el que intentaba Sacar la cabeza Líneas aéreas Jódanse Ahora están pagando Con Víctor En el triple ¿Quién oyeron? El que sacaba Es que ese amigo De Paulino Que a su vez No sé qué El mantenimiento A carretera Uno delgado Que quiere dárselo A una empresa De fuera ¿Por qué? ¿Por que hay Morocotis? ¿O qué hay? ¿O no está preparada La empresa? Y es una casa Y una casa Y si quieren hablar De Eres Y seré yo Gilipollas Que lo estoy viviendo En mi carne Pero si quieren Hablar de Eres De retraso En las náminas Yo hablo De algunas casas Por lo menos Este proyecto Existe todavía No sé cuánto durará Pero sí Pero yo cuando leo Me tengo que tragar Y tragar Y tragar Y no le ataquen A la casa Que el que está diciendo Esto es de Vargas Porque me sale De los cascarones No me ha mandado Nadie a decir Le tienen que atacar A alguien Atáquenme a mí A ver si me viro Coño Aquí por lo menos No me cortan programas Censurados 30 kilos De un ayuntamiento A mí no me lo han hecho Aquí todavía No, páseme el formulario A mí yo no entrego Aquí ningún Formulario anterior Te tacho esto Esto no Esto sí Esto no Esto sí Lesiones de qué Y todavía hay algún Alemán Vamos a decir Por decir algo Que está poniendo Impedimentos Para que Islas Vuelva a volar Ustedes saben Con la cantidad De cientos De personas Por no decir miles Si sumamos todos Que han jugado Ustedes con el pan Que Franco La demócrata Al lado de ustedes Coño Tú sabías Quién mandaba Sabías quién tenía Derecho a pernada Y tu mujer No iba a trabajar Ni de coño Sabías que si te reunías De noche Estaban cuatro Cocotazas Pero aquí no se sabe Dónde están Pero son más dictadores Te echan a la calle Te matan de hambre Te quieren echar De la isla Y una mierda Para ustedes No con la que peor Yo también te quiero Y repito Eso lo dice Jorge Vargas No lo dice Ni el dueño Del canal Ni lo dice Gente del canal Jorge Vargas Pringado Lesiones de qué Bárcenas ¿Cuánta gente Han echado a la calle? ¿Cuántos están pendientes Todavía de cobrar? Lesiones de qué A nosotros Estamos aquí currando Cuatro gatos Dejándonos la vida Y bomba Esto Paja Isla No se cae Pues ya me calenté Porque ni con mi familia Ni con mi pan Juega nadie Y menos pringados Hombre Y coge sobredores No ha cabido sobres Y sobre todo La profesión Joder Perdón No corra que peor A este concejal Del ayuntamiento De Santa Cruz Que creo que Pertenece al partido Socialista Que en vez de estar Tanto justificación Si estado o no estado En un sitio Que gestione los intereses De este municipio Que es para lo que está Y si no lo sabe gestionar Que evidentemente dimita Y entreguela Y desde el punto de vista Del yo también te quiero Voy a dárselo creo que A un conjunto de señoras Que se suelen meter conmigo Al mediodía Pero que ven el programa Que son las del supermercado Que son las del supermercado Debajo de mi casa Que se meten con usted Se meten mucho conmigo Porque dice que traigo Unos jerseys Que les gustan o no les gustan Hoy he traído el chaquete Así verdad Por la pinta Por la planta también Y nos buscan Pero esos chachis Ahí no tenemos nada que hacer Dora number one Don Pedro El no corrasque es peor A los políticos Que nos Los políticos de primera línea Que nos están gobernando Que hay una gran parte Que no saben ser políticos Para ser políticos Tienen que tener Una serie de conocimientos Y que les guste Les guste la atención al pueblo El no corrasque es peor También nos encontramos Con uno de los barcos Más importantes del mundo Que ha estado atracado En el muelle sur De Santa Cruz de Tenerife Y nuestra querida ciudad De Santa Cruz Sigue siendo la ciudad Más fea del mundo Y el no corrasque es peor También a los diputados Y senadores De todos los partidos O todos los diputados Y senadores de Canarias Que están ocurriendo Hechos muy importantes Con estas islas Y yo soy los que digo Que cuando entras a un partido Tienes que acatar La disciplina del partido Pero si esos diputados Tienen su personalidad Y su saber estar Y su fuerza Dentro de ese partido Sabe llevar Esos casos O los casos puntuales De las Islas Canarias A su partido Si son respetados Si no los respetan Mándense a mudar Y quédense aquí Y en el día de hoy Yo también te quiero Pues a una persona Que con humildad Coherencia y valentía Presentó la dimisión Y se ha marchado Y es el Papa de Roma Muchas gracias Don Pedro De nada Don Roberto Que sepas una cosa El sábado Te estoy esperando Pero el sábado Seremos del Barça ¿No? Seremos del Barça No del Atleti No, no, yo soy del Barça Pero después del Barça El Tenerife Y después del Atlético No, primero el Tenerife El Barça y el Atlético Pues Vamos a ver Yo le voy a dar El Yo también te quiero A Doña Fidela No porque Cuidado No porque coincida En sus En sus ideas En sus planteamientos En eso Que yo me reservo Mi opinión Pero sí le voy a dar El No Corras Que es peor Porque ha tenido el valor Por lo menos De dar la cara De llamar Y de exponerse A las críticas Que somos más buenos Que el pan Sí, pero bueno Pero hay que exponerse Hay que tener el valor De hacerlo Con la gana Que yo te voy a hablar Cuanto más De decirlo Y yo le reitero La petición Si me lo permite Por Dios En su nombre De Que venga aquí Que hablemos Y Tomás Que hablemos Y el de Candelaria No llamo a nadie De Candelaria Nada más que El empresario Al que joden Aquí vamos a joder Al empresario Y no llamo a ninguna Ni ninguno No pues Mira que en Candelaria No ven Pues yo cuando voy A comprar las velas Para hacer el Saumerio Con tal madrillas De largo De largo Pero En una tiendita Que hay enfrente De Doña Pata Un saludo En Candelaria En la calle La arena Como ya no dejan Poner velas Aquí dentro Aquí dentro En la catedral No encendemos Ahora son lucitas Lucitas es que Querían competir Acabar un puticlub Gracias a este programa Que quitó la máquina De tareas Te acuerdas Cuando se denunció La quitaron Al día siguiente Y el no corras Que es peor Se lo voy a dar Se lo voy a dar A este presunto Sistema democrático Que estamos sufriendo Que democrático Tiene lo que yo tengo De arzobispo De Cartembury No te meto La iglesia anglicana Hemos topado La iglesia anglicana Hemos topado Que Está permitiendo Y es Yo creo que Es la base Y el fundamento Es la placa de Petri De todo lo que está ocurriendo Tal y como está organizado El ordenamiento Como se está organizando Las instituciones Tal y como se está Interrelacionando Los poderes Etcétera Y sobre todo Y fundamentalmente Porque Cuando hablamos De participación ciudadana Tal y como la plantea De participación ciudadana De 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 las posibilidades De intervención En la vida pública Se hacen a través De unos sistemas Que prácticamente No permiten Ninguna intervención Y nos Y nos Hurtan El que sería El más fundamental Yo no sé Si el señor del Torque Estará de acuerdo conmigo Creo que sí Nos hurtan El más fundamental Que es el referéndum abrogativo La posibilidad De poder Derogar la ley Por Hableme clarito Que la gente lo entienda Sí, vamos a ver El referéndum abrogativo Es una institución Que Se da en varios países De nuestro entorno Creo que Italia Lo tiene Y abre la posibilidad De que con un número De firmas Que se concretan En el caso italiano Me parece que son 50.000 firmas Se puede pedir La La Un referéndum Para ver si el pueblo Rechaza O no rechaza Una ley Que ha sido aprobada Por el Parlamento Don Roberto Muchas gracias Y felicidades Muchas gracias a usted Usted no es un ultra Como ahora el no corra Que es peor mío Que va para la peña ultra Que no me dejó vivir Doña Dora Yo empiezo por el no corra El no corra Son dos Son dos Uno es para El gobierno de este país Que tiene que leer Un poquito más Porque está claro Que la historia De Robin Hood La leyeron del revés Y están quitándolas A quien nada tenemos Para dárselo A quien mucho tiene Aparte de Que se ha empeñado De no estar A cualquier organización Persona Da igual Si no tienes Menos vas a tener Y el otro no corras Es para el alcalde De mi pueblo Todos sabemos aquí Lo que es un busto Un busto es una cabeza Ah espérate Espérate Perdona que te interrumpa Mira Melendrín ¿Qué es? Melendrín Esta televisión Está en el municipio San Miguel Cualquier tipo Con dos deditos Políticos de frente Diría Me interesa Porque me toma No es que no nos hayas dado Ni un euro Ni un céntimo Y nos hayas encargado Como hacen otros municipios Poder informar Del municipio Tienes hoteles De cinco estrellas No nada Sino que encima Nos quiere Supuestamente timar Cobrándonos más impuestos A los que ya pagamos Vete a acostarte Como dice mi amigo Monche Te seis pajaritas Te seis pajaritas Y cuando aquí han tenido Es que yo me entiendo Cállate Sigue Dora Sigue 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 Piso Franco Y no estoy hablando De esta ni del régimen Piso Franco Ha habido en este municipio Nave franca Y piso Bien Espérate Pues todos sabemos Con señoritas de dudosa Es reputación No A ver si no ha estado Nadie No los señoritos Las señoritas No pero las señoritas Y los señoritos Algunos terminan en el talego A ver si estoy diciendo yo mentiras Bueno Este señor se le ha ocurrido ¿Estoy diciendo mentiras o no? No no Por supuesto Por supuesto que con todo En coalición El talego no está bien En el hotel rural De la esperanza Gobernando con coalición Canarias Se les ha ocurrido Por el centenario De Betancur Afonso Un ilustre de nuestro pueblo Hacer un busto Por 5 mil Y pico euros 5 mil 400 euros Algo así No está mal Hacer el busto Pero es que Esos 5 mil 400 euros Señor alcalde Daba para pagar Durante 7 meses El desayuno A todos los niños De primaria De este municipio Muchos de ellos Sabe usted Que están desnutritos Muchos de ellos Sabe usted Que van sin desayunar Y si el señor Betancur Afonso Resucitar O levantara la cabeza Estaría avergonzadísimo Porque era un señor Que quería la solidaridad No quería que se tirara El dinero de esa manera Se puede hacer Cuando tengamos más No ahora El también te quiero Pues como esta noche Es una noche de fútbol Por lo visto Por lo que va a decir No, no Esta noche no hay fútbol Pues No, pero como llevan Que si el Atlético de Madrid Que si el Madrid Que el Barça Hay que hablar de política Este programa es plural Pues claro Y de toros Hemos hablado de cuernos Del ventolín De toros no hemos hablado No Hablaremos de toros Pero hablamos de cuernos El también te quiero Y yo también Como no voy a ser menos Que vosotros Vosotros Que ustedes Bueno Que ustedes Bueno Pues que ustedes Mira Cecilio La próxima vez Me siento al lado de él Porque vamos a tener Una desgracia aquí Para la Unión Deportiva Las Ocas Por supuesto Está siendo un campañón Que está siendo un campañón Mi amigo Mauro Pérez Entrenador Igual que la Unión Deportiva Tenerife Que también lo está haciendo bien Club Deportivo Unión Deportiva Unión Deportiva Son nosotros Los de Guinea Vida El Club Deportivo Tenerife Que también lo está haciendo Parece que estupendamente No parece no bien Y creo que el te quiero Todos los jueves Aunque algunas personas Venga ahorita Venga ahorita Se la merece Quien nos está viendo A eso siempre Tú no te preocupes Que ahí voy yo siempre Bueno Ya te dejo Vargas No no Es que tú también Este es la edad De que te rompe De que hablo Se te ocurre De que eres Melani Gris Ya no se te puede hablar Rubia Ya le gustaría Melani Gracias Ahí hay que ir a los otros Estás crecidos No pueden ganar Don Roberto Yo Ahora Es que El robo Esta la tilla Venga Don Cecilio Este o mi amigo El sudaca Ah No No Roberto Carugati Su Gata Su Daca Marte Vamos a aclarar Las cosas Para dejarlas claras A ver A veces Es mi mejor amigo Es que todo es broma Lo decía Ya 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 Si además A él no le molesta No es que no me estaban enfocando A él no le molesta A él no le molesta Es además un piropo Es un piropo Y además Es sudaca Él nació en sudamerica Ay cállate Si hubiera estado ido al tupperware Te hubiera dado más tiempo Venga arranca Mamá Me vas a dar menos tiempo Total Y Dora ¿Por qué tiene más? Porque es la number one Me vengo con un choc La semana que viene Me vengo con un choc Tú estabas de testigo Y te dijo Monti Dile Míndale Que le voy a matar Bueno A ver Yo voy a hacer algo O sea El no corras que es peor Va dedicado a la salud Pero al trato Que se le está dando Hoy a la salud En poco tiempo Nos vamos a tropezar Lo mismo que pasó en Inglaterra Con Margaret Thatcher Nos vamos a tropezar Con una serie de caídas En la salud De enfermedad Que no va a tener solución Va a tardar muchos años En volverse a recuperar Estamos metiendo la pata Totalmente Con los cortes Económicos Que se le están dando Al Estado Y al Estado de Bienestar Dentro del ámbito De la salud Eso es para el programa Eso lo sacan En el programa Coño Yo también te quiero A todos los hombres del mar Y A la marea Del día Madrea ciudadana Del 23 de De febrero Y la frase La política Es el arte De buscar problemas Y aplicar Las soluciones Equivocadas De Groucho Mar Muchas gracias No La ilumina No El Atlético Madrid El no corra Que peor A los golpes De la pandilla De los ultra sur De los delfines Que no me dejaron dormir La noche del miércoles Y los van a tallar Y el yo también te quiero A todos Por vernos Por querernos Y por animarnos a seguir Los demás Habrá tiempo Para ir a por ellos Cuerpo a tierra Que vienen los nuestros Sean felices Ah Ay ya Apuesto al pana El que tenga un problema Con la palencia En el paliente Lo lleve Al pana De la flor Hace las paces Yo cuando alguien Que eso es difícil Se vuelva a enamorar De mí Yo de ella Al pana como un tiro Hace un puteado Y un gozo Y un gozo Revuelto Lo que pasa Que los postres Ya son de vie Entonces te voy a llevar No me enchufo El viva Tráigame un tape Hombre No enfoque ahora Para mí Coño no enfoque Los queremos Nos vamos Venga Muchas gracias Nos vemos El próximo jueves Si Dios Y los mafiosos Que quieren acabar Con nosotros Nosotros vamos a intentar Estar aquí Pero como aquí Franco Adiós Cuídense No nos hagan caso Y yo ando contigo Contigo, contigo, contigo De pronto me siento por mí Y cuando te miro, te miro, te miro Me olvido del mundo y de mí Y yo y yo De gracia Estando contigo, contigo, contigo Me siento feliz Mifif 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 Mifif